Ambientada en Suecia durante los años 50, la serie nos presenta Jeric Punti, un joven líder de una pandilla estudiantil que es expulsado del instituto por golpear con extrema brutalidad a un alumno. Por tanto, su madre, Corin, le informa sobre el refinado internado para chicos Hansberry, el único lugar dispuesto a recibirlo. Corin lo ve como la oportunidad perfecta para que empiece de nuevo, y le hace prometer que más que un buen estudiante será una buena persona. En el tren hacia el instituto, una hermosa chica se sienta cerca de Jeric, cuyo semblante de chico duro se cae apenas la ve. Para su fortuna, se bajan en la misma estación, donde ella le pregunta si ingresará al internado Hansberg. Apenado, él afirma que irá al regimiento local para alistarse en el ejército. Ya en su destino, Jeric es recibido por el director, quien le asegura que su internado está construido en base al trabajo en equipo, en el que los estudiantes mayores ayudan a los menores. A pesar de que el director conoce sus antecedentes, el joven le promete que se adaptará a la perfección con sus compañeros. En busca del presidente del consejo estudiantil, Jeric entra a Olympus, el recinto de los estudiantes mayores, donde un joven llamado Otto le deja claro que debe tocar la puerta. Luego se le acerca el presidente, Bernard, quien le recuerda que siempre debe vestir su uniforme estudiantil. Entonces, Jeric trata de ponérselo en medio de la sala, lo que solo lo convierte en el hazme reír de los chicos. Luego de conocer el internado e instalarse en su habitación, el protagonista se dirige al comedor, donde se topa con una cocinera familiar, Maria, la chica que conoció en el tren. Mientras, en la mesa de los mayores, Johan tropieza por accidente un vaso, así que Otto lo golpea con un utensilio como castigo. Jeric nunca antes había visto ese tipo de cosas entre estudiantes, aunque los maestros siguen comiendo como si nada. Más adelante, el jovencito conoce a su compañero de piso, Pierre, un chico tímido que también ha pasado por los famosos castigos de los mayores. Lo peor es que no puede defenderse, dado que atacar a los miembros del consejo estudiantil resulta en expulsión inmediata. Justo entonces, la pandilla de Otto irrumpe en su habitación para examinarla, pero solo es una excusa para plantarles un cigarro y citarlos ante el consejo. Llegado el fin de semana, Jeric puede visitar a su familia, aunque ni ahí se siente a salvo, pues su padrastro, Eic, lo castiga a correazos por cualquier mínimo gesto de mala educación, mientras que su madre se paraliza de miedo. De vuelta en el instituto, el muchacho es testigo de más actos abusivos por parte de Otto, además de que los maestros no valoran sus participaciones en clase. Los únicos momentos buenos los tiene con Pierre, quien le muestra su caja de cigarros escondida en el bosque. De regreso al internado, se topan con Maria, quien se refiere a Jeric de forma sarcástica como un soldado, pues él le había contado que iba a alistarse. Su carisma solo aumenta el interés del joven hacia ella, así que Pierre le advierte que una de las reglas es no involucrarse con las trabajadoras. Luego, en el comedor, los estudiantes son informados de que Yohan llamó a su madre para quejarse de los problemas internos del internado. Para su desgracia, su propia madre lo reportó, y como penitencia, Otto le entrega un guante de cuero, lo que simboliza que lo ha retado a un combate. Cuando es convocado por el consejo estudiantil, el protagonista se defiende como nunca, afirmando que el cigarro fue plantado por Otto. Si bien lo castigan con varios fines de semana sin poder visitar su casa, él solo quería dejarles en claro que no les tiene miedo. Al otro día, Yohan se presenta para su duelo con Otto, quien le invita a dar el primer golpe solo para detenerlo y golpearlo más fuerte, o defiende su honor o se convertirá en una rata para los estudiantes. Incapaz de ver la tortura, Yerick decide trotar por el bosque, lo que llama la atención de Maria, pues significa que él no apoya los actos de sus compañeros. En otro momento, el protagonista se muestra interesado por ingresar en el equipo de natación, otro de sus hobbies, aunque Otto le revela que la piscina está reservada para el equipo estudiantil durante los fines de semana. Aún así, Yerick encuentra otras cosas que hacer, por lo que el consejo concluye que deben empeorar su castigo, una decisión que toman a espaldas de Bernard, pues más allá de su arrogancia, a él le gusta cumplir las reglas. Mientras, en la biblioteca, Maria se sienta con el protagonista y le confiesa que así como él, no soporta ver los actos de violencia entre los estudiantes. En su conversación, también le revela que no debería estar leyendo, pues solo es una cocinera, por lo que Yerick pide prestado algunos libros para entregárselos más tarde. Aunque antes debe enfrentarse al consejo, quienes lo convocan de emergencia para hablar sobre los términos de su castigo. Rápidamente, Yerick deduce que no pueden tomar ninguna decisión sin su presidente, quien se fue con su familia por este fin de semana. Furioso por su altanería, Otto le ordena un nuevo castigo en el campo deportivo. Una vez ahí, Yerick conoce al entrenador, Toze, quien tiene un perro al que saluda con entusiasmo, pues es similar al suyo. Entonces, Toze le comenta que sabe sobre las habilidades atléticas que demostró en sus otras escuelas, más allá de sus antecedentes disciplinarios. Por ello, le ofrece la oportunidad de unirse al equipo de natación, para lo que no hay un rango de edad establecido, como el consejo afirmaba. Mientras, Maria recibe los libros enviados por su pretendiente, quien también le mandó una invitación al baile de esta noche. No muy lejos, la pandilla de Otto obliga a Yerick a cavar un enorme agujero, destinado a convertirse en un sótano. Si lo termina a tiempo, tendrá el resto del día libre y podrá ir al baile. Por tanto, el joven se esfuerza al máximo hasta lograr su cometido. Durante su descanso, recuerda el día en que marcó un nuevo récord de nado en su anterior escuela. En vez de recompensarlo, su padrastro usó su espalda para marcar un nuevo récord de correazos. De pronto, es despertado por la pandilla de Otto, quien le da el visto bueno a su trabajo, pero no puede haber un hoyo en ese lugar. Alguien podría caerse. Impotente, Yerick lo ataca con la pala, o al menos es lo que le habría gustado hacer, pero para evitar problemas debe callarse y tapar el hoyo. Por la noche, todos se divierten en el baile menos Maria, quien cree que su cita la ha dejado plantada, cuando en realidad sigue trabajando. Al finalizar el evento, ella regresa con el corazón roto al internado, donde se siente tentada a lanzar una piedra a la habitación de Yerick, pero termina cambiando de parecer. Al otro día, a la hora de desayuno, Bernard regresa al internado y se fija en las manos sucias de Yerick, quien le confiesa que tuvo que cavar un hoyo y después taparlo como castigo. Por esa razón, no pudo ir al baile, algo que logra escuchar su enamorada. Claro, eso también supone un castigo de Otto, quien le golpea en la cabeza con un objeto punzante. Acostumbrado al dolor, Yerick le pregunta si eso es todo lo que tiene. Sin embargo, sus gotas de sangre dicen lo contrario, así que el entrenador lo lleva a la enfermería. En privado, Toze le pide que mantenga un perfil bajo para evitar los castigos, aunque el joven cree que nunca se detendrán si no hace algo al respecto. Ante su decisión, el entrenador menciona que puede enfrentarse a sus rivales a través del deporte. Mientras, Bernard confronta a Otto por haber jugado al presidente en su ausencia, y lo único que ha conseguido es un estudiante insubordinado. Luego de su paso por la enfermería, Yerick se encuentra con Maria, quien como doctora frustrada quiere ver cómo curaron su herida. Al hacerlo, no puede evitar tocar el rostro del joven con cariño. Eso nos lleva a la intimidad del bosque, donde se besan por primera vez. Tras eso, Yerick regresa más esperanzado que nunca a su habitación, solo para conseguir un guante de cuero. Otto lo ha desafiado. Llegado el momento, su rival aclara que él mismo se buscó esto, al no mostrarle respeto. Ante eso, Yerick responde que solo respeta a alguien que lo merece, a lo que Otto responde con varios puñetazos. Aún así, el protagonista trata de retener su ira, pues prometió no ocasionar problemas. Mientras recibe los golpes, recuerda sus días de libertad en Estocolmo, cuando era líder de una pandilla que robaba discos de música para luego revenderlos. Pero también tuvo que hacer cosas que no le gustaban, como visitar el restaurante donde trabajaba su padrastro, para llevarle los objetos que olvidaba en casa. En una ocasión, tropezó sin querer con un camarero y lo hizo tumbar una bandeja con utensilios de porcelana, por lo que Ake se llevó un llamado de atención por su culpa. Tras esa desagradable experiencia, el jovencito se reencontró con sus pandilleros para cobrarle a uno de sus deudores. Como Yerick lucía algo cabizbajo, su compañero Burje se ofreció para hacer el trabajo por él. No obstante, el protagonista se transformó por completo al confrontar al pobre deudor, quien solo tuvo que escuchar su voz para temblar de miedo y prometerles que mañana tendrán su dinero. De vuelta en casa, Yerick fue interceptado por Ake, quien lo abofeteó con furia por haberlo humillado en su trabajo. Los golpes nos llevan de regreso al presente, cuando el moribundo Yerick es usado por Otto, como ejemplo de aquellos que no respetan al consejo. En otro flashback, vemos al protagonista siendo elogiado por sus habilidades de nado y su desempeño académico, aunque todo esto empezó a tambalearse por culpa de Burje, quien trató de robar una disquera por su cuenta, solo para terminar tras las rejas. En consecuencia, el director descubrió las operaciones de robo y venta de la pandilla de Yerick, a quien catalogó como un líder mafioso dentro de su institución. Su deber era expulsarlo, aunque también reconoció todo su potencial, y decidió darle una segunda oportunidad, a cambio de que disolviera su banda. Tras eso, el joven se dirigió a Burje para confrontarlo por su incompetencia y delirios de grandeza. Ante su mera presencia, Burje se arrodilló para pedirle perdón, e incluso se orinó de miedo. Decepcionado, Yerick le dejó el completo control de su pandilla, pues nunca se trató de provocar peleas, sino de conseguir respeto. Después de eso, el protagonista trató de ser un estudiante común y corriente, pero su padrastro se enteró sobre su delincuencia gracias al padre de Burje. Como Cory no estaba en casa, el tirano aprovechó para castigarlo como nunca, por manchar su apellido. Esa vez, Yerick lo enfrentó por primera vez, para señalarlo como la única desgracia para su familia. En respuesta, el señor se negó a castigarlo, y solo se fue a la calle con su perro y un rifle. Más adelante, soltó al perro para tratar de dispararle, aunque Yerick se interpuso para pedirle perdón por su altanería y señalarse como una desgracia. Llegó a ese punto de humillación para salvar a su mascota, solo para que Ake lo fusilara de todos modos. Con la muerte de su único amigo, algo también murió dentro del muchacho, quien descargó toda su ira en Burje por haberle contado a su padre sobre sus actividades. De no haber hecho eso, su perro seguiría vivo. Por ese acto de violencia, Yerick ingresó al internado Hansberry, donde ahora está siendo vapuleado por Otto. Al final de la paliza, su rival le ofrece la mano para ser amigos de nuevo, lo mismo que su padrastro hacía al terminar sus castigos. Eso fue suficiente para Yerick, quien le concede una oportunidad para huir, o no se hará responsable de lo que haga después. Acto seguido, se lanza para atacar a Otto de forma brutal, hasta que se percata de que Maria se encuentra entre los espectadores. Como ella ya ha visto su verdadera naturaleza, no hay razón para detenerse. Al final, Otto queda tan destruido que no puede ver por un ojo y tampoco hablar, así que es llevado de emergencia al hospital. Yerick también atiende sus heridas en la enfermería, donde la encargada le comenta que, si bien el estilo de la institución está lejos de ser idílico, es el más efectivo para las jóvenes. Al escuchar eso, el protagonista se lamenta que tras su expulsión, las cosas seguirán igual. Cuando empieza a empacar sus cosas, su amigo Pierre trata de detenerlo, pues le ganó a un miembro del consejo en un duelo, algo que está dentro de las reglas. Sin embargo, Yerick no se siente como un ganador, pues su arrebato de ira le costó el amor de Maria. Aún así, Pierre le pide que no renuncie cuando ya ha marcado un precedente en el internado. Mientras, un miembro del consejo visita en el hospital a Otto, quien está molesto de que aún no se han tomado medidas contra Yerick, especialmente por la debilidad de su presidente. De regreso con el protagonista, lo vemos llamar a su madre para contarle sobre el acontecimiento, aunque en su lugar responde su padrastro. Si bien se queda callado, Ake reconoce su respiración, tras lo cual él decide colgar. De pronto los secuaces de Otto aparecen de la nada y le advierten que sufrirá las consecuencias por lo que hizo. Antes de que la cosa llegara más, Bernard los interrumpe para permitir que Yerick se vaya. Pasan las horas y nada que lo expulsan, así que Pierre le recomienda que se inscriba en el torneo distrital de natación para humillar otra vez al consejo. La cuestión es que Yerick no quiere ser ningún símbolo para los rechazados y solo está enfocado en recuperar a Maria. No muy lejos, Leffler, un miembro del consejo, le reclama a Bernard que convenza al director de expulsar a Yerick. Ante eso, el presidente aclama que de hacer eso, Otto también sería expulsado, dado que sus famosos duelos no son tan legales del todo. Minutos después, el protagonista intercepta a Maria para pedirle perdón por decepcionarla. Aún está molesta. Ella confiesa que se está preparando para irse del internado en busca de un mejor futuro. Pensaba que él sería su acompañante perfecto, pues le pareció un luchador como ella, aunque en el duelo no lo vio como eso, sino como perdedor que se rindió ante sus impulsos. Dolido por sus palabras, Yerick se desahoga con Pierre, quien le cuenta sobre los abusos de su padrastro y le muestra su espalda llena de cicatrices. Al día siguiente, Yerick se une al equipo de natación para subir el puesto de Otto, lo que genera malestar entre sus secuaces. Hablando de Otto, su padre, un reputado empresario, se reúne con el director para conversar sobre su duelo con Yerick. Para este punto, la directiva ya quería expulsarlo, aunque contra todo pronóstico, el padre de Otto prefiere que no lo hagan, dado que eso sería una muestra de debilidad de parte del consejo estudiantil. Debido a su influencia, el director perdona a Yerick y revela que el propio Otto ha dicho que tuvo un accidente. Finalmente, cuando el susodicho estudiante regresa al internado, el resto lo recibe con vítores no para él, sino para Yerick. Lejos de acobardarse, Otto informa que Bernard ha decidido renunciar a la presidencia, y él ocupará su puesto con el objetivo de reformar las reglas. Ahora serán mucho más estrictos con los estudiantes y con sus infracciones. Como prueba de ello, le ordena a un jovencito que le aplique su clásico castigo a Pierre, acusado de esconder cigarros en su habitación. Mientras su amigo es llevado a la enfermería, Yerick observa con impotencia, pues verdaderamente las cosas siguen igual. Esa noche, la pandilla de Otto irrumpe en su habitación para poner la patas arriba y hacer sus necesidades sobre las camas. Crean cualquier excusa para seguir castigando a Pierre, con la clara intención de afectar la moral de Yerick. Pese a eso, él trata de concentrarse en el torneo distrital que acaba de empezar. Además, Toze le confiesa que llevaba años esperando a alguien como él, dispuesto a cambiar las cosas en el internado. Otto tiene la misma intención, aunque le advirtieron que si se esfuerza demasiado, podría perder para siempre la visión de su ojo herido. Entonces envía a Leffler a amenazar a Pierre. Si Yerick termina en el podio, él pagará las consecuencias. Al momento del torneo, el protagonista participa en una carrera de relevos, en la que empieza como el último y poco a poco acaba como el primero. Puede que su institución haya perdido en esa categoría, pero él los representó de gran manera. Sin embargo, Pierre reconoce que se contuvo para evitar la victoria, así que le deja claro que no importa lo que los matones le hagan, él debe ganar la competencia de natación a toda costa. De hecho, ninguno de sus castigos habrá valido la pena si opta por renunciar ahora. Motivado por ese discurso, Yerick se presenta en la piscina estudiantil, despertando la ira de Otto, el vigente campeón que no podrá participar por su ojo. Antes de lanzarse al agua, Yerick echa un vistazo a las gradas, donde está su fiel fanático Pierre y una jovencita encantadora, Maria. Quizás haya esperanzas para revivir su romance. Pero ahora lo que importa es el torneo, en el cual se inscribe Otto a último minuto sin importar su estado de salud. Debido a la influencia de su padre, Tose no tiene otra que echar a un estudiante para anotarlo en el equipo. A pesar de que hay otro instituto de por medio, Yerick y Otto están en realidad compitiendo entre ellos, y al final el protagonista se alza con la victoria. Por primera vez en mucho tiempo, se permite sonreír con emoción, aunque Otto le advierte que acaba de sacrificar a su amigo, amigo. Por esa razón, Yerick ya no puede sonreír en el podio, desde donde observa cómo sus enemigos planean su próxima fechoría. Luego de buscar desesperadamente a Pierre, logra encontrarlo en la enfermería con el rostro destrozado. Sintiéndose culpable, Yerick le pide disculpas, pero para él no hay nada que perdonar. Hizo lo correcto al ganar el torneo y les dio una lección a los malhechores. Más adelante, Yerick recibe comida para su amigo de parte de Maria, así que la convence de arreglar sus asuntos. Ante eso, ella le confiesa que tiene un hermano mayor que era acosado por sus vecinos, hasta el punto que se lanzó de un lugar alto para acabar con su sufrimiento. Para su desgracia, sobrevivió a la caída y quedó parapléjico, algo que Maria se lamenta porque no pudo evitarlo. Por eso odia la violencia en todas sus formas y la cataloga como la verdadera maldad. En respuesta, Yerick le jura que jamás le haría daño a un ser querido, pero para ella ya lo ha hecho. La historia del hermano de Maria le hizo recordar a su madre, pero cuando la llama, Ake es quien atiende. Entonces el hombre le revela que Karin se ha ido de casa sin dejar rastro, y más vale que él no tenga nada que ver con ello. Esas son excelentes noticias para Yerick, quien aclama que ya no tiene razones para volver a verlo. Al volver a su habitación, encuentra una carta de despedida de Pierre, quien tomó la decisión de irse por presión del consejo estudiantil. Furioso, Yerick irrumpen olimpos para tacharlos a todos de cobardes que atacaron a un muchacho inocente en vez de enfrentarse a él. En consecuencia, Leffler lo reta a un combate ahora mismo, aunque en realidad lo mantiene distraído para que Otto lo noquee por la espalda con un remo. Yerick despierta atado en el bosque, donde Otto obliga a un montón de estudiantes asustados a echarle cubetas de agua fría y caliente. Minutos después, Maria se despierta por el ruido de los alumnos regresando a sus dormitorios. Enseguida sale a preguntarles qué estaban haciendo, pero nadie contesta. Finalmente se adentra en el bosque hasta encontrar a un Yerick inconsciente con varias quemaduras. Luego de desatarlo, lo lleva hasta el sauna, donde trata de estabilizar su temperatura. Cuando despierta, le pide perdón por no darle otra oportunidad. Y es que, al ver su espalda llena de cicatrices, ella se ha dado cuenta de que no es la única persona con un pasado doloroso. Antes de recibir atención médica, Yerick no desaprovecha la oportunidad para compartir un momento íntimo con Maria, dos almas rotas tratando de repararse. Al terminar, ambos regresan a sus respectivos dormitorios, pero en el de Maria hay una sorpresa. La jefa del personal estaba esperándola y sabe sobre su escapada romántica con un estudiante. Por su parte, Yerick encuentra la manera de contactar a su madre gracias a su vecina. Resulta que Corrin ha retomado su carrera como abogada y descubrió que puede arreglársela sin Ake. Reconoce que tuvo que dejarlo hace mucho tiempo, tanto por su bien como el de su hijo, aunque él le indica que no hay problema. Por primera vez siente que tiene un gran futuro por delante, con una chica incluida. Si tan solo supiera que justo ahora Maria está despidiéndose de su compañera Stina, a quien le pide que se despida de Yerick por ella, al menos logró convencer a la jefa del personal de no revelar su romance a los directivos. Después de atender sus heridas, el protagonista se presenta en el comedor, donde todos los estudiantes se quedan callados ante su presencia. Él se lo toma a risas, adoptando una actitud arrogante similar a Otto. Su situación le dura bien poco, pues Stina le revela la partida de Maria. Ni siquiera sabe a dónde se fue, así que lo mejor que puede hacer por ella es graduarse. Por los próximos meses, Yerick no pierde ese objetivo de su mente y se convierte en uno de los mejores estudiantes. Un día recibe una carta de Maria, quien desde la distancia le desea suerte para sus exámenes finales y espera con ansia su reencuentro. No obstante, esa misma carta le supone muchos problemas. De alguna manera, Otto logró interceptarla y le reveló su contenido al director, quien no duda en expulsar al protagonista por tener un romance prohibido. Todo por lo que ha trabajado se desmoronó en unos segundos, lo que también significa que no tiene nada que perder. Entonces, acurrala a Otto en el establo y amenaza con quitarle sus ojos, dientes e incluso su lengua para que no pueda contar lo que está a punto de hacerle. Asustado, Otto trata de tomar una correa, pero Yerick se adelanta y amenaza con golpearlo. Estaba decidido a vengarse, hasta que su archienemigo comienza a llorar mientras le pide disculpas, exactamente lo que él hacía para evitar las palizas de su padrastro. Decidido a no convertirse en él, Yerick lo deja en paz y tira la correa. De vuelta en el internado, convoca a su madre y a un reputado abogado que lo ayudan a enfrentarse al director. Con su conocimiento de las leyes, no solo consiguen revocar su expulsión, sino que exponen el abuso de poder del consejo estudiantil. Por tanto, Otto es expulsado de inmediato, mientras que sus secuaces pierden toda su autoridad. Gracias a eso, Pierre regresa al internado, siendo recibido con alegría por Yerick. Luego, en el comedor, Bernard informa que el nuevo consejo tendrá en cuenta la opinión de cada estudiante, por lo que todos empiezan a vitorear el nombre de Yerick. Los cambios llegan más lejos de lo que pensaba, pues su madre utiliza fotografías de sus cicatrices para encarcelar a su ex marido. Para sorpresa del hombre, Yerick está allí para ver su caída en desgracia. Al final del año estudiantil, el joven se gradúa con honores, siempre en derrumbo a Helsinki, donde piensa sorprender a la chica que conoció en el tren. Y así termina esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.